Me llamo Vanessa, yo soy parte del equipo de media en el Ministerio In The Way en Español. Hoy tengo el privilegio de dar nuestro devotional. Estamos en día 18. Quiero compartir algo. El ayuno nos ayuda con nuestro crecimiento espiritual. Estoy muy emocionada porque estamos marcando un gran trabajo. Estamos marcando el año fuerte con el ayuno. En el ayuno estamos diciéndole a Dios, quiero más de ti, Padre. Quiero más de tu palabra. Quiero más de tu amor. Quiero más. Expándame, Dios. Y siempre con brazos abiertos está diciendo, yo estoy aquí. Su deseo es atener a todos. Familia. Necesitamos terminar fuerte. Fuerte por nuestra familia. Fuerte porque hay alguien que necesita tus oraciones. Hay alguien que está tocando tu corazón. Ahorita. Tú sabes el nombre. Tú sabes la situación. Es por este ayuno vamos a mirar milagros. Bueno, voy a compartir el libro de Mateo 6. Capítulo 6, versos 1 al 6. Se dice, Tengan cuidado. No hagan sus buenos anuncios en público para que los demás los admiran, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pase necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que toquen la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar a la atención a sus actos de claridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pase necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace en tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre que todo lo ve te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. A Aquinas les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre privado. Entonces tu Padre que todo lo ve te recompensará. Su palabra es muy bonito. Siempre está hablando y siempre está dando interacción. Cuando damos en secreto, solo le habla en el voz alto a nuestro Padre. Hacemos lo que agrada a Dios. No llame a la intención lo demás. Hay una clara vertecía de no platicar nuestros hechos justos. Confiamos en lo que se hace en secreto. Está conectado con la promesa y la abra recompensa. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No hay secretos con Dios, pero lo que hacemos en secreto para agradar a Dios es donde viene la recompensa. Bueno, vamos a orar. Dios, bendice mi familia. Bendice mi familia que vamos a crecer. Vamos a hacer cosas grandes en este año. En este ayuno vas a hacer milagros grandes. Y Dios, si alguien se siente quebrado hoy, dale paz. Dale tu fuerza. Dale tu amor. Gracias Dios por todo. En el nombre de Jesús. Amén.